Es la última llamada pero no me puedo ir No, no me puedo ir, no, no me puedo ir, no, no Me quedas en la maleta, bajas los plumos, claquetas Repetir la última escena, ey, ey Cuando llega el mensaje, ¿quién va a parar el taxi? Aún no puedo lanzarme, pon mi nombre en un cartel Mando un coche a buscarte, gato, cabo, suelto, nena Sálvame que se hace tarde Tanto que he hecho por marcharme y ahora que no puede atarme Tiemblo frente a este control Todo listo para embarque, no te olvides de llamarles Agita el paño a favor No sé qué me queda aquí, si no queda nada en mí Derretí la vela, mi bautizo Siempre hueco para ti, en mi techo pa' dormir No sabes nada de cada uno de mi lío Me fui pa' poder crecer, volví para renacer Me queda media poeser, perdido medio en puente Y si me tiro tal vez, supido, si lo que crees podrán encontrar mis dientes Pensar que soy nuestra última llamada Pero no me puedo ir, no, no me puedo ir, no, no me puedo ir, no, no Me quedas en la maleta, baja los plumos, claqueta, repetir la última escena Ey, ey, cuando llega el mensaje, quién va a parar el taxi Aún no puedo lanzarme, pon mi nombre en un cartel, mando un coche a buscarte Gato, cabo, suelto, nena, sálvame que se hace tarde Todo lo hice por nosotros dos De tren en marcha sin un doble de acción Extraviándome el camino, aprendiendo a hablar en signos Evadiendo cada conversación Esto lo hice por nosotros dos Contra las serpientes del avión No cuestionen mis motivos, solo yo sé por qué me he ido Ya me juzgarán si hay un error Ey, pasajeros a bordo del buque One minute, señor, no empuje Toma el sitio, la cola y sube, sube First time que zarpar no urge Ese guardia me reconoce Pero enfrente, aunque me apunte Acabo el pozo, me busco en chufé Trato de chivarme, pero no me escucho Por amiguitas saliéndome de los poros Mi cautiverio en la isla Lo pasé aprendiendo del mar Y ahora es que vengo de visita Lo que el agua era mi cárcel Es la última llamada, pero no me puedo ir, no No me puedo ir, no, no me puedo ir, no, no Me he quedado en la maleta Baja los plumos, claquetas Repetir la última escena Ey, ey, cuando llega el mensaje ¿Quién va a parar el taxi? Aún no puedo lanzarme Pon mi nombre en un cartel Mando un coche a buscarte Gato, cabo, sol, tu nena Sálvame que se hace tarde